Y vamos a hablar un poco de amor, vamos a hablar también de fútbol, porque todo, bueno, se mezcla un poquito. ¿De quién hablamos concretamente? De Hernán Crespo, que oficializó su nuevo romance, ¿no? Está de novio con una chica que es bastante más joven, 18 años menor que él. Sí. Tiene 29 años ella. Ella 29. Claro, no es tampoco una niña, ¿no? Pero, bueno, hay una diferencia ahí de edad, cercana a 20 años, que algunos lo han tomado como título. Para vos no te llama tanto la atención. Opina vos, Gaby, porque la verdad... Sí, por eso. A mí no me llama la atención. Estábamos esperando tu opinión. No te llama la atención la diferencia. Como crepista también, ¿eh? Ojo. Es una opinión como crepista, está bien. Sí, como crepista. Está bien. Lo importante es que se quieran y parece que se quieren mucho. Él hizo declaraciones diciendo, amo a esas mujeres, es el amor de mi vida, bueno, y demás. Están ya conviviendo en Qatar hace poco que están juntos. Igual parece que unos cuatro meses, cinco meses. En el mejor momento del amor. Acá también... Claro, están en el momento de enamoramiento pleno. Hay que decir que Crespo se mantiene el facheo. ¿Por qué? Porque cuando... Ahora está dirigiendo en el exterior, pero acá cuando dirigió en Argentina, vos a veces mostraba los goles y demás, y había como un murmullo de chicas, ¿no? Que... De Gabi, decía Gabi. No era la única Gabi que decía, bueno, opa, Crespo. Que bien se mantiene. Que bien se mantiene. Lo digo. Él había abierto su corazón. Podría jugar también, ¿no? 47 años tiene y está impecable. Está impecable. Él había abierto su corazón en el momento en que dirigía Defensa, en donde en una entrevista casi al borde de las lágrimas dijo que no estaba pasando un buen momento, sobre todo porque tenía lejos a las hijas. Claro. Él es casado en primeras nupcias con una italiana. Con una italiana, claro. Una italiana. Jugó mucho tiempo en el fútbol de Italia, se casó allá. Y creo que había venido acá con su esposa italiana. Eso no lo tengo claro. Sí, había venido. Un tiempo, pero bueno, después ahí se separaron. Y ahí es toda esta parte de su historia que vos estás contando. Le fue muy bien como técnico acá. Le fue bien. Ganó la Copa Sudamericana. Llegó el San Pablo. Claro, fue Defensa, Banfield y después el San Pablo. Sí, donde ganó un campeonato paulista. Sí, sí, por eso me llama la atención que se haya ido ya a Catar. Porque en el término futbolero desaparecés futurísticamente cuando te vas a dirigir a Catar. Van por un tiempo, ¿no? Van por un tiempo, el dinero es muy bueno allá. Y bueno, después eligen. Y ella está en Catar. Está en Catar con él. Bueno, buen destino para estar. Muchos preguntan, bueno, ¿quién es ella también? ¿Es alguien conocido? A ver, ¿quién es? No, es un... ¿Quién es esta chica? Tiene 29 años, se llama Antonella y se dedica a emprendimientos de indumentaria femenina. Muy bien. Hasta ahora, bueno, no la conocemos, tampoco la vemos ahí demasiado porque las fotos que trascendieron están como en sombras, ahí con los lentes puestos. Bueno, esta la dais otra vez, ¿no? Pero ya la vamos a ir conociendo porque seguro que el perfil va a ir creciendo. Y aparte está en el lugar donde hay que estar para un futbolero en este momento, en Catar. En Catar, claro. Exactamente, faltan 60 días para que quise el Mundial. La vamos a ver en los estadios, en el Mundial, en todos lados. Y sí, juntos, claro. Así que bueno, por ahí se los ven muy bien juntos. Claro, también blanqueó porque por ahí en el Mundial se los iba a ver juntos. Y aparte, ¿por qué no va a blanquear? ¿Qué problema hay? No, aparte, ¿ninguno? Ninguno.